3, 2, 1 y muy concurrida por varios clientes que es, entre todos los Invictus que tenemos, Invictus tradicional Invictus Aqua Invictus Intense y el nuevo Invictus Legend, ¿cuál es el mejor modelo o cuál modelo me gustaría más vestir a mí? ¿o cuál modelo me conviene más comprar? pues vaya muchachos a pesar de que los Invictus se caracterizan o se categorizan para cada situación les voy a dar mis puntos personales de cada perfume y les voy a decir cuál en lo personal es el más conveniente de comprar, ¿por qué? porque muchas veces lo utilizamos de una manera pues que se pueda aprovechar al 100% la compra de ese perfume y vamos a empezar con el primero Invictus Clásico es de Paco Rabanne y se lanzó en el año 2014, este perfume ha sido un hit muy tremendo para la barca, rompiendo bastantes varios récords en ventas ¿y por qué sacan otros flankers de esta marca? los flankers son los perfumitos que salen después del primer lanzamiento de la marca pues bueno, es porque simplemente ha sido un éxito rotundo y profundo el primer perfume Invictus tradicional que es el que tengo aquí a la mano lo envasan en un colorcito un poquito más moradito y azul con un fondo un poquito más opaco y más oscurito en la cámara se mira morado pero en persona se mira un tono azul este perfume es caracterizado por ser lo más casual posible por ser muy versátil y por ser un perfume duradero este perfume dura entre 4 a 8 horas en un pH fuerte en un pH alcalino en un pH rudo como el mío y muchísimo más tiempo de duración en un pH normal regular o neutro Invictus de Paco Rabanne es ese perfume clásico es ese perfume neutral para cualquier situación formal e informal este perfume fuera uno de mis perfumes favoritos sino que el mejor si no hubieran sacado uno de los perfumes que posteriormente en este video lo vamos a ir sacando este perfume conlleva a llevarse casi todo lo importante que lleva un perfume que es excelente precio excelente fijación excelente duración excelente performance y muchos muchos cumplidos que te dan cuando pasas al lado de las personas o simplemente las personas que te rodean te llenan de cumplidos al andar utilizándolo empezamos con este que es el Invictus clásico vamos a seguir al Invictus que posteriormente fueron saliendo el siguiente perfume de este de esta Versus es Invictus Aqua este Invictus Aqua a diferencia de este viene siendo un poquito más opaco de la parte de arriba sino que transparentoso y se sumerge en un azul profundo igualando al mar pues vaya es un Invictus Aqua transparentito de arriba con el tono azulito en la parte de abajo que podemos apreciar de este perfume este perfume ya se conforma o ya se enfoca simplemente a una vestidura nada más casual a una vestidura relajada a una vestidura para salir en temporadas de calorcito este perfume solamente o es mucho más aprovechable tomarlo en temporadas de calor se aprecia más el perfume se aprecia más el aroma y dura muchísimo más tiempo en temporada de calor que usarlo en temporada de frío siendo ese un punto negativo hacia el perfume ¿por qué? porque pues no es aprovechable vaya en tardes frías ni en noches frías ni tampoco es muy aconsejable vestirlo de una manera formal ya que el perfume para nada es versátil y se convierte en un perfume algo más sutil de temporada primavera de temporada verano y el performance del perfume no es tan fuerte y se queda a ras de piel así que muchas veces pasa desapercibido Invictus Aquas no se confundan es bueno huele muy rico pero simplemente no se lleva al mejor lugar porque la fijación del perfume no es tan buena como el primero pasamos al posterior perfume muchachos hasta el siguiente perfume y dejamos este aquí que se llama Invictus Intenso este perfume Invictus Intenso fue lanzado posteriormente después del Invictus Aqua llenándolo de un tono negro mate oscuro muy particular muy bien vestido y enfocado a un vestimiento un poquito más de vestir un vestimiento un poquito más formal y simplemente para la temporada de otoño invierno para el frío sacan y lanzan Invictus Intenso ¿cuál es la diferencia? pues que este tono de perfume huele un poquito más sintético no huele feo pero si huele un poquito más sintético y no se aprecian tanto esos notes y esos contrastes naturales que de los otros dos perfumes emanan este podría decirse que es el hermano mayor de estos dos ya que huele para personas más grandes para personas más maduras y se hace con el índole de ser un perfume con mayor fijación pero le perdieron o le quitaron el encanto de oler natural de oler juvenil entre comillas y de tener un performance agradable a los demás olfatos Invictus Intenso es ese perfume que lo puedes aprovechar solamente también en temporadas de otoño invierno por este caso o por esta ocasión es que en este grado del top sigue gobernando un poquito más Invictus clásico ya que este es el perfume por excelencia para la temporada primavera verano otoño o invierno es un perfume muy versátil lo puedes combinar con cualquier tipo de vestimenta hasta lo puedes utilizar para ir al gym para hacer sport y sigue oliendo bien lo que este perfume que es temporada totalmente otoño invierno obviamente a mi punto de vista no queda de una manera tan versátil como el perfume clásico así que este lo dejamos como número 3 por así decirlo en este versus y para concluir el top muchachos a mi opinión uno de los perfumes más nuevos de los lanzamientos de Paco Rabanne se llama Invictus Intenso Invictus Legend perdón este Invictus Legend podría decirse que es la combinación perfecta de los 3 envases anteriores de cada uno le sacaron lo mejor de cada uno de los perfumes le sacaron el mejor producto o el mejor ADN para convertirse en este perfume que es un perfume hecho un monstruo en cuanto a fijación duración performance y manera de vestirse el perfume luce más o menos así y es un perfume no tan negro como el perfume clásico no tan negro como el perfume Invictus Intenso perdón no tan claro en cuanto al azul como el Invictus tradicional aqua y no tan azulito como el Invictus clásico tradicional pues bueno se podría decir que este Invictus Legend es la combinación perfecta entre los 3 modelos de Invictus de Invictus anteriores y se vienen a convertir básicamente en el mejor perfume para tu elección ya que como les dije anteriormente conlleva que compras un perfume bueno de buena calidad a muy buen precio y le extraen lo mejor a cada pieza de Invictus que anteriormente han sacado convirtiéndose así pues vaya y ganando vaya este versus Invictus Legend un modelo nuevo que probablemente a lo mejor todavía no ha solido pero déjame decirte que si tienes pensado comprar un Invictus alguna perfume de la línea Paco Rabanne que sea de descendencia Invictus apuéstale por el Invictus Legend que basado a mi experiencia y basado a la experiencia de bastantes varios clientes más que han comprado han tenido ya un lío Invictus Invictus Legend se queda con el primer lugar en este versus teniéndolo todo de todo así que muchachos espero les haya servido de algo este video recuerden que de la vista no es el amor del olfato la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye